El gobierno de Panamá había revocado el asilo a Galo Lara el pasado 19 de mayo luego que el gobierno ecuatoriano informara a Panamá de la existencia de delitos comunes cometidos por Galo Lara y no políticos. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador lo declaró culpable con una sentencia de 10 años de prisión por complicidad de un triple homicidio en el año 2011. Fue trasladado este lunes desde la provincia de Veraguas, donde fue capturado, a la sede de la Interpol en Ciudad de Panamá, donde el exdiputado Galo Lara señaló que es un perseguido político y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quiere matarlo. El abogado defensor de Tito Galo, José Nelson Brandao, dijo que existe una solicitud de refugio ante la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados, por lo que su cliente no puede ser extraditado hasta que se agote el trámite. Antes la sentencia de primera instancia, o sea, cuando ya había sido declarado inocente, estaba detenido el señor Galo Lara aquí y ya el Ecuador estaba formalizando una solicitud de detención cuando no había condena. El asesinato de estas personas debiera ser investigado tarde o temprano por una justicia imparcial. A su vez señaló que no hay garantía jurídica en Ecuador y la vida de su cliente corre peligro, por lo que presentará todos los recursos que sean necesarios, tanto nacional como internacionalmente, para protegerlo. Se ha demostrado que en el Ecuador todos los perseguidos políticos han sido condenados por diversos delitos y hoy por hoy hay una gran cantidad de periodistas, hay una gran cantidad de políticos que huyen por el mundo por la virulenta manera de ataque del gobierno del Ecuador. Se espera que este mismo lunes sea extraditado el exdiputado Tito Galo Lara y puesto las órdenes de la justicia de Ecuador. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias.